Precisamente nos encontramos en el balneario La Virgen de San Rafael, perteneciente a la provincia de Barahona. Algo impresionante, señoras y señores. Y nosotros seguimos destacando la gran belleza natural que tiene este balneario, perteneciente a la provincia de Barahona. La cultura, la biodiversidad, pero sobre todo para que la provincia de Puerto Plata limite que cuando un pueblo se organiza, moral, económica y culturalmente, puede lograr todo lo que se propone. Mientras en la provincia de Puerto Plata se carece de agua dulce. Y aquí en este lugar perteneciente a la provincia de Barahona, lo estamos visitando y observando como se observa principalmente este balneario. Así que nosotros a usted los invitamos para que venga aquí y se desita y pueda disfrutar de todo lo hermoso que tiene este balneario, perteneciente a la provincia de Barahona. Así que nosotros nos despedimos y siga en sintonía con nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.